Mirenme bien, ustedes me están viendo bien Así Que hagan con un poco uno ahora Ustedes también tienen uno Y aquí estoyateshado, ¿me entiendes? Porque entonces, después cuando ustedes vean A la camina que la empujan adelante La seretena No, mi hermano Camine ahora Pa' que después, cuando yo estuve en el cielo Yo pueda hablar con papá Díaz Y decirle, traigo a él pa' acá también Para en el bloque todos los días de que me levanto Soy humilde, el que me ve no se lo cree que santo creo en dios no me le digo a santo si está caminando al 100 yo la paso yo no manco ey que más quisiera que tuviéramos viento que lástima es que alguno de ellos no piensan como yo yo borro pero mi corazón se lo guarda todo soy muy real por eso mucho yo no le agrado gracias a dios tú no ha pasado por lo que yo he pasado yo bendigo a cada uno de los tigres que están buscados no envidio a nadie me conformo conté en mi lado no estoy más para arriba porque a nadie se lo he mamado cuando manda el balón a un turn como kobe no quiero escuchar que me digan digan sorry no le llame front si publico mi vida en historia sigue brechando que te va a quedar en el lobby cuando tú vas subiendo te apoyan pero muy poco dicen que soy duro por atrás dicen un loco eso son lo mismo que después te piden fotos no me la den un día me la robo y anoto yo está ahí arriba y yo sé que él te lo ve lo mío está por ahí yo lo sé yo no me desee pero ustedes tienen la inversión yo tengo más que eso a mí me sobra fe cuando tú vas subiendo te apoyan pero muy poco dicen que soy duro por atrás dicen un loco eso son lo mismo que después te piden fotos no me la den un día me la robo y anoto yo está ahí arriba y yo sé que él te lo ve lo mío está por ahí yo lo sé yo no merece pero ustedes tienen la inversión yo tengo más que eso a mí me sobra fe nunca me importó lo que un aire él diga de mí total ya se adició mucho por ahí yo lo dejo se argumenta lo hace feliz solo le pido a dios que ellos no pasen de ahí hay gente que te cogen de más si tú sobresales no aceptan que lo hiciste en su mente no le cabe un joseador no me gusta que me regale un poco lo mío si me ves con los últimos pedales estoy aquí esto lo hago por mami sin salir más de la ruta estoy cantando haciendo lo que me gusta luego a lograr con fe y buena conducta cuando te embajas todito cogen ruta cuando la hace se te pegan como puta me siento bien si lo mi otro lo disfruta la que ignoraban ahora están dando me gusta dios la vuelta cuando tú vas subiendo te apoyan pero muy poco dicen que soy duro por atrás dicen un loco esos son los mismos que después te piden fotos no me la den un día me la robo y anoto dios está allá arriba y yo sé que el dolor ve lo mío está por ahí yo lo sé yo no merece pero ustedes tienen la inversión yo tengo más que eso a mí me sobra fe